¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de 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 la asamblea? mexicano. Es el lugar que tanto reconocemos como nuestro, pero que a muchos les pasa de largo por completo. Ese campo mexicano que nos alimenta y que tantos olvidan. A consecuencia de los siniestros ocurridos en las últimas semanas, de acuerdo con información de la Zagarpa, solo en septiembre, diversos estados presentaron avisos de siniestro por poco más de ciento treinta y ocho mil hectáreas de cultivo. Entre estos estados se suman más de trece, están Baja California Sur, Oaxaca y Veracruz. Esos mismos han presentado avisos de siniestro por muerte de ocho ciento setenta y un unidades de animal y doscientos cincuenta y cinco avisos por afectaciones en infraestructura. El campo está en condiciones de verdadera emergencia. Con estas cifras y siniestros, requiere de una cirugía mayor, que además contemple determinaciones y políticas efectivas de diversas índoles. En esa lógica, porque nuestra vocación ha sido siempre aportar soluciones a los problemas del campo, es que presento como parte de mi grupo parlamentario, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de fondos de aseguramiento agropecuario y rural. Esto para impulsar esquemas de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención para afrontar desastres naturales en las coberturas de los fondos de seguros agropecuarios. Esto hará posible que productores se enfrenten bajo mejores condiciones económicas, contingencias climatológicas y siniestros por desastres naturales. Necesitamos fortalecer los esquemas de seguros comerciales y catastróficos para el campo, que hoy son insuficientes y poco efectivos para cubrir los riesgos asociados a la producción agropecuaria en México. Nos preocupan en particular los pequeños productores y comunidades pobres que ante desastres y contingencias naturales no tienen medios de defensa y de recuperar efectivos. Está en manos de esta soberanía esta iniciativa que someto a su consideración para establecer estos esquemas de aseguramiento y ayuda. Con más cultura, cultura de prevención y cultura del seguro, nuestra gente vivirá con tranquilidad y tendrá mejores herramientas para reconstruir su vida. El campo de nuestro país resguarda la esperanza. En el campo está la gente noble, gente de trabajo que ha de restaurar tarde o temprano los valores nacionales. Por el campo, propuestas, por el campo, soluciones. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!